¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento Pink. Si esta es la primera vez que entras a este video, te invito a que te suscribas y pues si te gusta, quédate, quédate aquí cada jueves y los martes estamos subiendo videos muy especiales para ustedes y dedicados para ustedes. Hoy les voy a platicar algo que me sucedió hace algunos días. Como ya miraron aquí en el título de este video, se llama Venciendo Miedos y realmente eso fue lo que me sucedió hace algunos días. Como ustedes saben, yo soy profesora, entonces hace algunos días la directora de la escuela donde trabajo me invitó a participar en una exposición donde iba a platicar de alguna actividad o de alguna estrategia que yo estaba realizando con mi grupo. Cuando me dijo, la verdad, pues primero fue como que dos cosas. O sea, me sentí así como que ¡Wow! De todos los profesores me eligió a mí. Y dije ¡Oh, qué curada! ¿No? Pero por otro lado decía, voy a estar enfrente de un montón de maestros, de colegas, de gente que a lo mejor pudiera decirse que sabe más que yo. Y pues van a ver lo que yo estoy haciendo, a lo mejor lo que yo hago no está bien y a lo mejor me van a criticar, no sé. Entonces, pues, así como yo le dije a la directora, pues ni modo que le digan que no, o sea, está algo que me está diciendo que tengo que hacer. Entonces, pues yo acepté. Me preparé, hice mi presentación en Power Calling, muy acá, y platiqué. La verdad es que a veces uno como, pues yo por ejemplo como profesora, yo por así decirlo puedo decir que domino la parte de estando con mis alumnos o al realizar una junta con los papás, pero ya al estar con colegas, este, no, nivel, por así decirlo, pues sí es algo que me pone, pues, un poquito de nervios porque, porque pues todos pensamos de manera diferente y a lo mejor van a decir ¡Ah, esa, no sé! Yo pensaba como que ¡Ah, esa profe está haciendo las cosas ranas así! ¡No sé! Bueno, pues se llegó el día, el día en el que iba a presentar mi exposición. Realmente, todo ese día me la pasé bien nerviosa, bien así como que, ¿qué voy a hacer? Que no se me olvide, no me voy a ir a preparar, pero bueno, ya llegó, pues se fue en la tarde, pues toda la mañana estuve bien nerviosa y ya en la tarde, pues ya cuando me, yo iba a hacer la número 3, cuando ya dijeron ¡Ah, pues este, la profesora reuniste, representante de la escuela, tal! Y yo, ¡Ay, no! Y ya, pues de hecho, ahí estaba el Tomasín, porque pues se trabaja en la misma escuela que yo y pues ya él me decía, no, tú puedes, tú puedes, y no sé qué. Ya pasé y la verdad, en el momento no sé ni qué dije, no sé ni qué dije, la verdad sí, estaba muy nerviosa, pero aquí lo importante es, cuando ya estaba yo al frente, pues se había una compañera que me estaba ayudando ella a mover las diapositivas, justo enfrente tenía a mi directora, y el verla, como los gestos que hacía mi directora, de bien, tú puedes, y ya luego hasta el fondo miraba, pues al Tomasín, miraba a mis compañeros de trabajo, y algunos así como que dicen, bien, bien, tú puedes, fue como que decir, ¡Wow! O sea, está atrás de mí un equipo, yo vengo representando a mi escuela, y tengo a alguien que me apoya, tengo a alguien que me está echando burras y que confía en lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese momento como que, como que después de, 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 de mi explicación, de la estrategia, y todo eso como que me calmé, y fueron fluyendo las palabras. No sé cómo, pero ahí lo hice, y fue como que, ¡Ah! O sea, como si pudiera haber vencido mis miedos, y después dije, ¡Ay! Tanto me frustré por tantos días, en todo ese momento que estaba bien nerviosa, y de que casi, la verdad, hasta casi lloraba, y quería decir, ¡Ya! No quiero, me voy a hacerle enferma, y voy a decir que no puedo presentarme. Me pasaron por la mente mil cosas, pero al momento de que ya estaba yo ahí, y que miraba a la gente que confiaba en mí, fue como que ¡Wow! O sea, había muchos compañeros que confiaban en mí, confiaban en mi trabajo, y que me estaban echando burros, fue como que todo se quita. Entonces, fue como una calma, como un apoyo, como un... como que ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, Eunice! Entonces, fue como que me sentí muy bien, y sentí tan bonito el saber que cuento con el apoyo, con el... con... con mis compañeros. Entonces, es como que a veces nos pasan ese tipo de situaciones, en el que nos preocupamos tanto por algo, que al final todo fluye, todo debe de salir, y si no sale bien, algo nuevo tienes que aprender de esto. ¿Alguna vez a ti te ha pasado algo así? Me gustaría que... que me lo platicaras, ya sea aquí en comentarios, o por mensaje, en la página de Tommy Niché, porque no sé si soy la única que le pasa a eso, porque a veces soy tan... me preocupo por muchas cosas, que a veces yo digo, ¡Ay! ¿Y si no sale bien esto? ¿Y si esto no sale? ¿Y si pasa esto? Y después de que pase, por ejemplo, ahorita ya que pasaron los días de ese... de ese día... de la exposición, ya me río y digo, ¡Ay! No manches, o sea, todo salió bien, este... me echaron burras, o sea, no pasó nada de lo que yo me imaginaba y... y ya, o sea, ahorita hasta me río. Pero en el momento y días antes, ¡Uy! ¿No? Casi ni podía dormir, me olía la cabeza, quería llorar... No, 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 un montón de cosas. Entonces, quiero saber si a ti también te ha pasado algo así. Y también, pues, animarte a que venzas estos miedos, a lo mejor de hablar frente a algún público, o en alguna exposición con tus compañeros, de que no pasa nada, o sea, todo es relax, relax, y... y pues hay que aprender a... a vencer esos miedos que a lo mejor tú puedes llegar a tener, porque nada, no hay nada que no se pueda resolver. Entonces, te animo a que hagamos las cosas sin miedo, y que todo... que todo fluya. Y si no sale bien, hay que aprender de los errores. Entonces, es algo que te quería platicar y que te quería comentar. También sé que la semana pasada no les subí videos, y la verdad es que por toda esta semana, que esta semana donde hice la exposición, tuve un chorro de cosas, y se me juntó tanto que hasta me dio gripa, y andaba bien enferma, pero ya estamos aquí de regreso con muchísimas ganas. Y recuerden que en Tommy Niché tenemos un... vamos a estar subiendo videos especiales de Navidad. Espero que les haya gustado el que subimos el día martes, y ya tenemos otros preparados aquí. Así que, los esperamos aquí, en Tommy Niché, y el día de hoy es un momento pink. Y platícanos, ¿cuál fue tu momento pink del día de hoy? Recuerden que hoy termina la encuesta de... de... si te gustaría que hubiera una página solamente de momento pink, donde tú y yo podemos estar más en contacto. Pues bueno, aquí termina nuestro video. Recuerden que yo soy Niché, y nos vemos aquí en el próximo video. Bye.